Si nena Debe no El Día Internacional de la Mujer Me honra en presentar a las diferentes personalidades que hoy nos distinguen con su presencia Brindémosle un fuerte aplauso a todas las personalidades que se encuentran en la misa reunión Cipriano Chávez Pedraza, Presidente Municipal de Esmitir Palo A quien damos una cordial bienvenida Cuauhtémoc Ruiz González, Secretario Municipal, sea usted bienvenido Señor Presidente, muchas gracias por estar en este evento Y gracias por permitirnos el de gustar y festejar el día de hoy Señoras Directoras, con gusto las saludo y me lo orgullezco que estén este día Amiga Alicia, mi cariño y mi afecto Señores Secretarios, señora Regidora, muchas gracias por estar aquí Y gracias por nuevamente permitirnos compartir el día de hoy Saludo con mucho afecto a todas las mujeres especializadas de la Presidencia Municipal Así como a todas las mujeres que son de confianza, que fortalecen este gobierno El día de hoy es un día muy especial Es un día muy especial porque hoy es el día internacional de la mujer Un día como hoy en el año de 1977 La Organización de las Naciones Unidas La ONU Decreta el Día Internacional de la Mujer Por tal motivo Mi más sincero reconocimiento a las amas de casa Que representan la unidad de la familia Ixtigilpense Mi reconocimiento a las mujeres profesionistas Que construyen con su trabajo, con disciplina y con su entrega nuestra patria Reconozco y apoyo como gobierno Todos los espacios que han ganado las mujeres en la política y en el servicio público A las mujeres indígenas que día a día están dejando atrás la marginación Y hacen escuchar su voz con su trabajo Felicito y reconozco a las delegadas municipales A las líderes sociales A las empresarias que contribuyen al desarrollo de nuestro municipio Por eso hoy quiero reafirmar ese compromiso con todas ustedes En este día tan importante El Día Internacional de la Mujer Que no es otra cosa más que Reconocimiento a las personas Que construyen una parte tan importante del desarrollo de nuestra patria Muchas gracias a todas ustedes en este su día Y que Dios las bendiga El presente reconocimiento a Constantina Sánchez Estrella Por su destacada trayectoria y dedicación a la loable labor que ha aportado para el desarrollo integral de la ciudadanía exviquilpense Día Internacional de la Mujer Admiro a la mujer que enfrenta los retos de la vida actual Con la firme determinación de ser parte integral del desarrollo humano Atentamente Su servidor Cipriano Chávez Pedraza Licenciada Graciela Rosa Espinosa Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos